La Administración Municipal de Curití continúa trabajando en la recuperación de la malla vial en diferentes sectores rurales de la localidad. En esta ocasión se llegó a la vereda La Laja, donde se trabajó de la mano con la comunidad. La comunidad de la vereda La Laja también se ha mostrado muy contenta con esta labor. En este sector están saliendo también a hacer el trabajo de cunetas, el trabajo de limpieza de la maleza, que es esa labor comunitaria que queremos con toda la población de este sector. Encontramos vías muy críticas, vías muy dañadas, que como les decía no habían sido intervenidas desde hace muchísimos años. Hoy con la labor de nuestro alcalde, Ángel Miguel Triana Sánchez, logramos llegar a estas comunidades y mejorar estas vías. El mejoramiento de esta vía que comunica con el municipio de Jordán y que se encontraba en total abandono representa gran beneficio para los habitantes del sector, ya que mejora su movilidad y por consiguiente garantiza una mejor calidad de vida.